Con motivo del Día Mundial de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, el Instituto Cervantes de Manchester acogió una charla en honor a aquellas mujeres cuyo legado, tanto artístico como literario, ha permanecido a la sombra desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad. Bajo el título Las mujeres olvidadas de la generación del 27, se articula la conferencia impartida por la artista visual Lucía Moro y el historiador del arte Fran Lama el 7 de marzo de 2019. La generación del 27 ha sido asociada a importantes figuras masculinas, no obstante, en ella hubo muchas mujeres que tuvieron destacada presencia en los mismos círculos intelectuales pero cuyos trabajos no han tenido una similar difusión. Así, el objetivo de esta charla es rememorar la vida y obra de autoras como Concha Méndez, Maruja Mayo, María Teresa León, Ángeles Santos, María Zambrano, Rosa Chacel, Josefina de la Torre y Ernestina del Champurcín, como una parte de esta memoria histórica olvidada de la generación del 27. María Teresa León fue novelista, guionista, dramaturga, memorialista y activista política. Como muchas mujeres a lo largo de la historia, tuvo que compaginar su creación literaria e intelectual con su compromiso político e ideológico, además de los roles sociales asociados a lo femenino como la administración familiar y la maternidad. Entre los servicios que hizo al arte español hay que destacar que fue la encargada del traslado de muchas de las obras maestras del Museo Nacional del Prado a Valencia durante la Guerra Civil, siendo Las Meninas de Velázquez el cuadro más famoso de aquella tarea. Ángeles Santos fue una pintora evolutiva ya que comenzó su trayectoria artística influenciada bajo la estela del surrealismo mágico que posteriormente iría cambiando hacia el realismo impresionista. A pesar de no tener apenas reconocimiento durante su vida, actualmente algunas de sus obras están presentes en los principales museos, como el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía. María Zambrano ha sido la primera mujer en ganar un premio Cervantes y en la actualidad es considerada como la gran pensadora del siglo XX español. Para ella, la filosofía era un estilo de vida, una manera de aprender a mirar y mirarse, centrando sus estudios en el ciudadano, la democracia y en lo humano, para llegar así a su razón poética. Como ella misma afirmaba, filosófico es el preguntar y poético el hallazgo. Maruja Mayo, una pintora y artista multidisciplinar que fue conocida internacionalmente. En España, su figura fue recuperada por parte del espíritu transgresor de la movida madrileña de los años 80 y hoy en día es una de las artistas españolas con más renombre a nivel mundial. Su aportación al surrealismo fue primordial, al mismo nivel de artistas como Salvador Dalí, René Magritte o Frida Kahlo. Rosa Chacel fue una mujer autodidacta y llegó a declarar que de pequeña no iba al colegio, sino que fueron sus padres y su afición por la literatura quienes la educaron. Al igual que María Zambrano, dedicó su vida a su vocación por la filosofía, siendo grandes amigas. La literatura fue su verdadera vocación y sus libros destacaron por otorgar a la mujer un papel protagonista, algo que era casi impensable en la época. Josefina de la Torre, una mujer polifacética en toda regla, poetisa, actriz, cantante y escritora. En 1946 fundó su propia compañía, manifestando un hito respecto a la inclusión de la mujer en el mundo artístico, sobre todo en los difíciles años de la posguerra. Por otro lado, su poesía habla de temas como el mar, la playa, la sal, rememorando sus años de infancia en las palmas de Gran Canaria. Ernestina de Champourcin fue escritora y activista desde muy joven y luchó por los derechos de la mujer y por la igualdad. Exiliada tras la guerra civil en México, allá apoyó importantes iniciativas para mejorar la formación de las mujeres indígenas e incorporarlas a la vida cultural. Estas mujeres también formaron parte de la generación del 27, aunque se hayan mantenido en el lado olvidado de la historia. Ellas mismas reconocían en su día la gran diferencia en la aceptación de su obra y trabajos. Así lo recordaba Ernestina de Champourcin. No nos reconocían porque no les daba la gana. No obstante, ellas fueron sin duda una parte importante de esta generación y de la creación artística española, con participación en Tertulias, en la Residencia de Estudiantes u otras actividades de la Institución Libre de Enseñanza, publicando en revistas importantes de la época como la Gaceta Literaria, Octubre, Revista de Occidente e incluso como el caso de Concha Méndez, siendo editora de algunas de ellas. Se dice que lo que se recuerda siempre vive y de lo que se habla nunca muere. Así, siempre seguiremos hablando de las mujeres recordadas de la generación del 27.